Baby, tengo una pregunta, ¿puedes responderme? Dime cómo hago para sacarte de mi mente, yeah Siempre yo pienso en ti, te quiero otra noche, te oculto encima de mí Nos dejamos por rumores con Manuel y Karol G La gente hablando mierda pa' que te dejes de mí Mis amigos me preguntan por qué yo estoy llorando Les digo que me muero, que tu falta me hace daño Aún no he olvidado el día que te conocí Había mil detenciones pero me eligiste a mí No quiero que te vayas mami, quédate aquí Ellos hablan mucho, yo era Kanji y tú mi Kim Bebecita, te digo una cosa, siempre que me besaba el mundo era color de rosa Ey, te digo otra cosa, tú a mí me dejaste y mi corazón se destroza Dime cómo hago para convencerte Empiezo a beber y tú me llegas a la mente Qué malo se siente, quizás no fui suficiente Que tú a mí me dejaste, ahora tienes otra gente, yeah Ahora yo me siento solo, bebiendo de una cerveza Mientras par de feeling rollo Mami me descontrolo, sácame de este proceso Tú eres fruta prohibida y yo peco por tu beso, yeah Tú eres fruta prohibida y yo peco por tu beso, yeah Mami quiero otra noche y que tú me bajes Baby no soy el mismo, no sé lo que me pasa Esto está peor que cuando Messi dejó el balsa No sé si me querí o simplemente fuiste falsa No sales de mi mente y mi cabeza no avanza Como las cicatrices, yo no puedo borrarte Y no te voy a odiar porque una vez yo pude amarte Tengo el corazón vacío y aunque a veces yo me río Por fuera una sonrisa y por dentro estoy dolido, ey Mami Brown, R.D. El video de Jeremy Brown produciendo, ey Jeremy Brown Este es el actor de Coming Soon ¡Gracias! 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 ¡Gracias!